El 360 de la pasión del deporte Paolo, como los viejos tiempos en el estuario Pero que hermoso poder hacerte esta entrevista Aquí en el estadio Rodrigo Paz Después de haber cumplido ese gran objetivo De quedar en la historia de Liga De celebrar tu segundo título en tan poco En cibles, ¿qué se siente? Cinco series No, en cibles Siente la satisfacción increíble Una sensación increíble Después de llegar aquí en seis meses Dos títulos Dos títulos Era mi objetivo Más allá de que comencé en Racing Estuvimos peleando en la Libertadores Era mi mayor objetivo para el año Me había trazado Yo tengo que llegar a un equipo que fue en Libertadores Antes de firmar Y dicen, claro Yo tengo que ganar a Libertadores Infelizmente Pasó lo que pasó O sea, dejé a Racing En primer lugar En fase de grupos En un grupo complicado Pero yo necesitaba jugar Hablé con el presidente blanco Le dije Presidente, yo necesito jugar Necesito pinchar una gas Yo no me voy a quedar Tengo que salir No, pero piensa Le digo, yo necesito jugar Necesito ponerme bien Porque vengo mucho tiempo parado Y mi cuerpo me pide jugar Y no estoy para jugar Veinticinco minutos Necesito jugar Así que Quiero Quiero rescindir mi contrato Y él me decía Pero piensa Mira, yo no puedo hacer nada Yo no tomo las decisiones De un entrenador Y le digo No, no No se preocupe Usted no lo tiene Y le digo Quiero rescindir Porque yo necesito jugar Y bueno Al final Llegamos a un acuerdo Y bueno Rescindí Y yo quería Continuar jugando Por un equipo Que esté en Libertadores Estaba esperando Por una propuesta No voy a decir El nombre del equipo Bueno, con respeto Pero Sale ese libro Y te beso el día Seguramente Lo hice Que te vio con hambre O sea Que te vio con hambre Sí, sí, sí Y bueno Yo esperaba Me llama una persona Y me dice Si me interesaba Liga Bueno, yo digo Sí Y me está jugando Sudamericana Porque yo tenía en cuenta Estaba jugando Sudamericana Yo obviamente Es un gran Ya lo conozco El más grande En el Ecuador Ya no lo sabía Pero jugaba Sudamericana Si no hubiese jugado Sudamericana Yo no lo hubiese pensado Un poco más Porque mi intención Era ganar Un título Por lo menos Internacional Si no era Libertadores Era Sudamericana Exacto Entonces Allá Me pasan Con el profe Me llama el profe Subo un día Y me dice Él es el único Que falta Para ganar Sudamericana Estoy seguro Que contigo La gano Si yo le digo Sí, obvio Pero eso es mi más grande deseo Mi más grande Objetivo hoy Si no gano La Libertadores La Sudamericana Tengo que ganar Entonces Bueno Me mandaron La propuesta Aquí Más rápido Que el otro equipo Que estaba En Libertadores Y me dije A mi mujer Bueno No vamos aquí Voy a firmar ¿Verdad? Sí Nos vamos Así que nada Fue así El camino Llegué aquí Para que Un trato increíble Increíble La hinchada Tu foto está afuera Es la principal En la puerta De la spada Sí Eso no es poca Ocha Paola Eso es serenido Se da la mediación Y todo el mundo sale Con algo más fuerte Sí, sí Es lindo Recibir ese apoyo Ese cariño A la hinchada Y como siempre lo digo Uno trata de retribuirle Eso dentro del campo Con triunfos Con títulos Que a los que a la hinchada Le gusta Quiere Obviamente Ver a su equipo Foranato ser campeón Levantando trofeos Y creo que Lo conseguimos Y creo que Hemos cerrado un año Un gran año Con broche de oro Ganando dos títulos Nos llevamos todos Este año Porque Dice mucho No Dice ¿Por qué hubo estado En las penales? No Cuando vamos a las penales Tengo plena confianza En el equipo En el grupo Aparte tenemos Un bastante arquerazo Un arquerazo Que nos salva Y yo realmente Me quedo muy tranquilo Con eso Muy muy tranquilo Lo vivo muy tranquilo Y nada Creo que Merecidamente Somos campeones Después del gran trabajo Que se ha hecho A lo largo De este tiempo Me siento muy feliz Muy honrado Muy 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 feliz De haber estado aquí En este club Tan grande Como es Liga Después todo el cariño Que me han brindado Vi conocer también Quito La vivencia aquí en Quito Es muy linda La gente como te digo Me han tratado súper Súper bien Y una cultura Una cultura casi Parecida a la de Peruana Y nada Muy amable Muy amable Muy amable Muy respetuosa Muy ordenada Muy respetuosa Y creo que Ese es lindo Creo que He podido vivir Este tiempo aquí Y creo que Me he quedado muy encantado Con la gente En el Ecuador ¿Te quedas en Lipac? Me gustaría ¿Ya? Me gustaría quedarme Pero ya no depende de mí Depende de los directivos Y ya Pero sí A mí me encantaría quedarme Después Que hemos conseguido aquí Y obviamente Es mi mayor objetivo Para el próximo año No lo voy a decir Porque si no me hace cumple Cuando lo consigas ¿Retiraste en el fútbol extranjero O retiraste en el fútbol peruano? En el fútbol peruano En el fútbol peruano En el fútbol En el año Este año Inclusive Ya Quise llegar a Alianza Ya Hice todo lo posible Ya Nunca le he dicho esto En personas Lo comenté a mis amigos Y bueno A la gente que sabe ¿No? A la familia Quise llegar a Alianza Busqué por todo ¿Querías? ¿Querías volver a Alianza? ¿Querías volver a Alianza? Una persona Que fue político Y estuvo dentro de Alianza No me sé ¿No? Ya Que respondió No estamos interesados en él ¿Ah sí? Respondió por mail Sí Pero de ahí Político No puede ser ese señor Y de ahí Y de ahí Hablé con Con un empresario Que sé Que estaba con Bellina Ya Creo que es un chileno Que tiene la conexión con Bellina No sé El tipo Me mandó su autorización Para que Negocie con Alianza Si todo Pueda llegar a Alianza Hasta el día de hoy No recibí llamar Mandé a un dirigente mensaje Mandé a un dirigente mensaje Yo mismo Yo mismo Para que los hichas lo sepan Sí, sí Por eso que me importan Yo mismo le mandé mensaje Le dije que cuando pueda me llame El seguro Si ve esta nota Saber Está bien Pero está bien Porque dice Cosa que no ha querido ayer Tú A ti Paolo Capitán La selección Bueno No No Yo creo que No No me dijeron Pero No Yo no te puedo decir Hoy por hoy Hoy por hoy No te puedo decir Porque obviamente Busqué De todas las maneras Y cuando no se da No se da Dios quiere Dios sabe Porque yo siempre Siempre dejo las cosas a Dios Y nada Al final creo que Dios Conduce mi camino Y Aguant ¿Qué pasó? ¿Cómo podría resumir? Porque cuando se escucha Tal vez El fútbol a ti Es lo que más me gusta Sí Es difícil de explicarte Me da una sensación De que Poco tiempo de trabajo Llegaba con muy poco tiempo Para trabajar Entender La idea Al grupo Sobre todo Entender un poco La idea A Juan Igual el grupo Hacía lo posible Juan Intentaba Trabajando Día a día Metiéndoles ganas Con todo su cuerpo técnico El psicólogo Todos creo que Trataban de apoyar Pero los resultados No se daban Y el fútbol Infelizmente Hoy por hoy Es así No tiene resultados Claro Y es una pena Una pena Que no No se había podido Conseguir los puntos Que en realidad Eran necesarios Para estar en la pelea En el mundial Y nada Yo me siento Muy apenado Porque no No conseguimos Hacer ese Ese click Con Juan Por decirlo así Porque obviamente Los resultados No ayudaron Pero bueno Mi fútbol es así Seguramente va a tener Más revancha En algún momento Se la va a descobrar Y seguramente Le va a ir súper bien A su carnet Todo se enfocado A la responsabilidad Mucho Al entrenador El público Los periodistas También ¿Cuánto responsabilidad Tienen los jugadores No Porque yo creo Que los jugadores Tienen mayor culpa Pero como te digo En el fútbol Hoy por hoy Si uno no tiene Bueno resultado ¿Quién es el responsable? Es más fácil Cambiar a uno Sí, sí, sí Exacto Los jugadores Siempre van Pero yo creo Que nosotros Los jugadores Tenemos la culpa Tenemos la mayor responsabilidad Porque nosotros somos Que estamos dentro del campo Pero bueno Como te digo Una pena Que no se haya logrado El objetivo Lo que se quería La gente Entenderle la idea a Juan Y nada Desearle lo mejor a Juan Al cuerpo técnico A todos los profesores Que le vaya súper bien Seguramente Le va a ir súper bien En su carrera En todo lo que Él hará Porque es una gran persona Es un gran entrenador Y bueno Así que nada Con respecto a eso Estamos Estamos a tiempo De cambiar el timón Y poder clasificar Al mundial Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Falta muchísimo Uno no se puede dar Por vencido No puede No puede bajar las manos Mientras que haya posibilidad Es que se mantenga Se luchaba Porque hay 6.5 cupos Sí, como te digo Mientras haya posibilidad Tiene que mantenerse luchado Entonces yo creo que No se puede bajar las cosas ¿Qué tendría que cambiar Crescent Volver a ser más El para ser Volver a ser el equipo Que éramos con Gareca Es que yo Yo no te puedo hablar Ni una cosa Creo que El Perú Está haciendo Creo que un poco Yo estoy hablando En todo En todo sentido Sí No estamos haciendo bien Las cosas En todo sentido Periodísticamente Hay periodistas Que no analizan Positivamente Que no ven el análisis Que hacen un análisis De lo que está pasando Por ejemplo Te da un ejemplo Así cortito Ellos dicen El equipo no corre Ellos se tomaron El tiempo de ver Cuanto corre cada uno Claro Te pregunto Ahora Tenían que Contar con el sistema Para hacer eso No sé por qué dicen Ustedes tienen Ese tipo de sistema Entonces Por eso O sea Pero Hay críticas Constructivas Hay críticas Que es para Que cada vez Vaya mal Yo sé que Muchos peruanos Muchos peruanos Hay Que quieren perjudicar Creo a la selección Yo creo que sí Lo que siempre se dice Obviamente Hay mucha gente Que apoya la selección Claro Eso sí No me queda duda Hay mucha gente Que está identificada Con la selección ¿Y por qué, Paola? ¿Por qué crees Que nos conviene Clasificar Esa Vivir Esa pasó De 2018 Tienen mucho envío ¿Te parece? Hay gente Que no quiere Que la selección Siga triunfando Siga ayudando A los mundiales Porque obviamente Algunos han jugado Fútbol Y no han conseguido Ser profesional Por muchos motivos Porque te ve Que tú tienes un carro No sé Mejor que el Por muchos motivos O sea No te puedo decir Claro, claro No sé En tantas cosas Que se tienen que cambiar A mí me gustaría A mí me gustaría Pero es que no Es que no Es que no No es tan fácil No es tan fácil Es cambiar desde Perú De raíz De raíz Muchas cosas Muchas cosas Que jugadores También surjan Esa ¿Qué más jugadores? ¿Preocupas de cambio? Sí Obvio Ha salido A buenos jugadores Pero les estamos pidiendo Demasiado Y les estamos pidiendo Mucho también O sea Que es una responsabilidad Sí, sí Que parte del partido Claro Es una responsabilidad Que a su corta edad Ellos todavía tendrán Que irse preparándose Teniendo una experiencia Dentro de la selección Bonita No fea Como lo que se les está pidiendo Que ya ellos Caben partido Gracias por haber visto este video No te olvides De dejar tu like Suscribirte al canal Y activar la campanita Para que te enteres Cada vez que subimos Un video nuevo O hacemos una transmisión En vivo Con un protagonista Del deporte Además Muchas gracias Por ser parte De esta comunidad Donde vivimos El 360 grados De la pasión Del deporte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lost